Según los residentes en la calle primera del barrio Enriquillo de Herrera, hace más de un mes que no reciben ni una gota de agua potable. Explicaron que el problema inició luego de que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo realizara algunos trabajos en el área. Con la válvula, aquí hay que dar la llave de paso para entrar en el agua aquí al barrio Enriquillo. Después que se ha trabajado aquí en este perímetro, es que ha visto la falla con el agua. Pero yo entiendo que Fejito, a ser un funcionario responsable, que yo lo sé que es responsable, va a mandar a su ingeniero Álito y los demás a resolver este problema. Yo le mandé esto de la goma que se iban a quemar aquí y le mandé las cosas que hicieron para medir la fuerza del agua, la presión que tiene. Expresaron que debido a la falta de agua están atravesando todo tipo de incomodidades, además de gastar dinero, porque tienen que comprar botellones para resolver necesidades básicas. Nosotros compramos para consumo, para tomar, no da para nada, la tenemos que coger para cocinar, para bañarse, ¿me entiendes? Tengo un mes que no la hago en mi casa porque justamente tiene agua. Imagínate tú, que vienen y que van a mandar un operativo de camión. Por mí, José Lín, no se ha prendido esto en candela. Adivirtieron que si la CAS no resuelve el problema este mismo fin de semana, el próximo lunes se lanzarán a las calles a protestar. ¡Porque hasta la roma la tenemos allá delante! Víctor Erasme, Noticias Su Mundo.